Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Cero y ya estamos de regreso en el DLC de la Mea Culpa en Blasphemous 2. ¿Cómo están? Un ratillo, ¿eh? Un ratillo sin vernos, pero lo bueno es que se pasó rápido. Y pues regresamos justo donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, no sé si recuerdan. Aquí justo, justo, justo lo habíamos dejado justo aquí. Después de haber pasado lo del NPC, que pues estaba en la guillotina. Aunque lamentablemente el destino que le dimos no fue el más... el más bonito, que digamos. Que sí, o sea, la verdad sí se podía salvar, es verdad. Pero lamentablemente me di cuenta muy tarde. Pero, ¿qué se le va a hacer, no? No, pero hay sí una dispensadita banda. Sí, pude haberle dado una investigada o algo. No, yo me la aventé así y dije, va, es lo peor que puede pasar. Y miren. Y, oh, sorpresa, regresan los logros. Bueno, más bien los trofeos perdibles. ¿Cómo no? Así que, pues ya no lo hice. Uy. Ay, bajé bien harto desde aquí, ¿no? Pero, en fin. Ya en mi otra room voy a... Voy a... A explicar más o menos cómo se hace. Porque ahí tengo más o menos... Ya he preparado un video que estarán viendo el día de mañana. Al día que esté publicando este. De cómo salvarlo. Qué es lo que pasa si lo salvas. Y pues un poquillo de información que hay de ese NPC. Pero por ahora... Continuemos con este video. Su madre, miren. Las monjitas. Hola. Señoras. Me recuerdan. Estas son como las que aparecen en el primer juego, ¿verdad? Hola. Hija de su madre. Ah, guamazos. Sobres. Hija. ¿Qué tenemos? Esperen. Es que tenemos una reliquia que no... Una reliquia. Tenemos un canto que casi no uso. Vamos a poner este. Pero, ey. Me sorprende que empezamos y ya guamazillos, eh. Huevos. Uy. ¿Qué les puedo decir? O sea, yo empiezo. O sea, no sabía... Uy. ¿A qué nos íbamos a enfrentar en este capítulo? Pero nada más entrar guamazos es una... Una grata sorpresa, eh. Una grata sorpresa. Madre. ¿Pero a qué le hago daño? ¿A las manos o a ella? Ah, ok. Huevos. Ah, claro, claro. ¡Ay! O sea, no creo perder. Pero es que no habíamos calentado. ¡Uy! A ver. Nos controlamos, eh. ¡Uy! Es que cada vez eso da más... Cada vez eso pega en un área más grande. Pero no entiendo. O sea, a las manos les hago un poquito daño. Creo que a lo que realmente le impacta que le haga daño es cuando abre el... El... Ay, ¿cómo le dicen? Lo que tiene en su pecho. Ay, sí tenía un nombre. Yo sí me lo sabía, pero porque había visto la película de... Igual... Igual... Ni se llama así, pero... ¿Cómo que me acaban feo? Ay, no me acuerdo. Ya, ¿pa' qué digo? ¿Pa' qué meto de temas que no entiendo? ¡Uy! Qué bien nada más. O sea, sí me gustaría acercarme más. Pero si me acerco más... Me va a despelucar. ¡Uy! Aguanta, 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 aguanta. ¡Aguanta! Hija de su madre, eso no lo había hecho antes. ¡Ah! No me enorgullece que haya escapado de eso. Dejando que me pegara, pero... ¡Huevos! ¡No! ¡Ay! Cerca tan... No es cierto, ¿o no? Oigan, pues tiene harta vida, ¿eh? Tiene harta vida. Y empezar con un jefe no es algo muy... Muy usual. ¡Me agarró frío! Vamos a ser honestos. Me agarró frío. Pero, a ver. ¡Segunda vuelta! Me agarró frío. Que también me vino de maravilla. Porque, pues, sí tardé. Honestamente tengo que admitir que tardé algo en subir capítulos. Pero, óyeme. No sé si vieron también por ahí que... Bueno, si vieron o más bien lo jugaron. Porque muchas personas lo vieron. ¡Qué bueno, eh! Exijan. Exijan a Team 17 que se ponga a chambear. Nada más salir, pues obviamente lleno de bugs esto, ¿eh? Vi mucha gente que estaba preocupada porque su partida sí sería muy afectada. ¡Uy! Ok. Mi error fue que quise bajarle de vida de a poquito pegándole las manos. A lo mejor es lo idóneo para ir avanzando, pero desde afuera. No llegué. Ay, todavía no tenía. Porque, uy. A lo mejor les digo lo idóneo es eso desde que la monja está... Uy, de todos modos me pegó. Uy, ahí vamos, ahí vamos. ¡Ay! ¡Uy! O sea, cuando está haciendo eso, a lo mejor sí está bien quedarme aquí. Para pegarle una mano. Ir bajándole de a poco. Y ya cuando está a punto de juntarlas... Eso. Pero con cuidado. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Uy, es que eso cada vez está más grande. ¡Ey! Esas no las había hecho antes. Miren, es que... Bueno, no me da tanto miedo lo del láser que aventó ahorita. ¡Uy! Pero sí corré antes de que me haga eso por ti. Miren, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Eso y vámonos! Uy, otra vez ataca poquito, ¿eh? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Por qué se levantó la reja? ¿Qué dijo? ¿Lo voy a engañar? ¿Le pido despacito a Nath? ¡Ey! Esos restos de escena no habían salido ya en un ratillo, ¿eh? Se llama Sor cautiva del silencio. Que yo con estar tan concentrado en pegarle... No vi su nombre. Ya le voy a ganar y ni siquiera le dediqué un... Un algo o quién sabe. ¿Y eso que debía hacerlo? Porque regresaron los enemigos gigantes. ¡Qué tanta... ¡Ah! ¡Qué tanta falta habían hecho! Y una disculpa, dije... No, pues sí, son de cera. ¡No se rompe! ¡Ah! Ah, miren, ahí está. ¡Eso! ¡Oh, toma! ¡Uy! ¡Ah, ya estuvo esto! O sea... ¿Eso era para que se sintiera que me iba a ganar? ¡Uy! ¿Qué tan bien? O sea... Si evitamos arriesgar... Mejor para mí, ¿verdad? Ahí estamos. ¡Adiós! ¡Eso! ¿Sí vieron? ¡Qué bueno estuvo! Que necesitábamos calentar... O sea... No creo que haya estado muy, muy tryhard... Pero... Tras una calentadita... ¡Uy! Esto sale. Sale, sale. ¡Excelente! Pero... ¡Excelente! Y vamos a continuar, ¿no? ¡Ay, se ocultaron todos los rostros de las monjas! Y cera por las velas. ¡Claro! ¡Claro! Me parece muy lógico. La verdad, qué bonita es la estética. ¡No! ¡Regresa el frío! ¡Regresa el frío! ¡Ah! Pero miren, hay algo aquí. ¿Hola? La puerta está cerrada con llave. ¡Oh! ¡Anunciada! ¡Qué bueno verte! ¿Cómo estás? ¡Penitente! Solo la dueña de las llaves del barro podrá permitiros el paso a la siguiente estancia. ¡Ajá! ¡Aliviad sus desesperados requerimientos! ¡Ok! ¡Penitente! ¡Aliviad! Ok. Entonces tengo que regresar con la dama de cera. ¿Ok? Ok. Pues imagino que es porque todavía tengo cosas pendientes que hacer por aquí. Voy a regresar a explorar esto, a ver qué fue lo que... ¡No! Aquí no puedo explorarlo. ¡Vámonos a regresar! Vamos a regresarnos por aquí. Porque nos falta explorar la zona superior de aquí del gélido tormento. Del gélido a reposo, perdón. Esa parte de ahí que no exploré, si no me equivoco, la dejé pendiente. Es que no sé, me causa una intriga el boss de aquí, porque no sé nada, nada de ese boss. Y según yo no ha agarrado nada que me dé algo más de información. Pero bueno. Vamos a viajar. Aunque sí me dejó fino, ¿eh? Sí me dejó finito. Esta parte de aquí no la puedo explorar, la que está entre estos dos predios. Porque... Eh... Tengo que entrar ahí con las espinas... Estas de la mea culpa. Así que vámonos acá arriba. Y después seguimos explorando por la parte superior. Bueno, es lo que tengo pensado. Pero así es. Según esto, el DLC se basa en ir encontrando los fragmentos de oro. Ahora ya podía subir. Los fragmentos de oro. ¡Ay! Y también... ¿Dónde estoy? Aquí estoy. ¡Ay! Pero quería... ¡Ay! Es que... Exasperante, la nere. Poner estos dos NPCs... Estos dos enemigos juntos... ¡Uy! Ah, si haga tampoco va a poder subir. Porque son espinas. Son dos rutas de espinas que de momento vamos a dejar en Sten Bay. Hasta que pues tenga la mea culpa. Pero bueno. También estaba hablando de exigir. Porque estábamos diciendo de que salió... Bueno, vi. Me percaté. Que pues la verdad el juego había salido con muchos, muchos, muchos bugs. A lo mejor... A lo mejor... ¡Hijo de su madre! ¡Miña va a morir! ¡No inventen! Ah, de todos modos aquí había llegado. ¡Hijo de su madre! No inventen, no inventen, no inventen, no inventen. Adiós. Paso. Porque allá... No puedo llegar. Momento, creo. Pero sí había dejado una parte acá superior sin explorar. ¡Ah! ¡Ah! ¡No le piqué! ¡Ah! Es que justamente saqué... Ahí estamos. A todos se han encontrado aquí en esto. Miren. Igual esa zona con espinas. Aquí ya me metí. Pero sí, principalmente para el DLC entonces tenemos que buscar dos cosas, creo. Por lo que he visto, ¿eh? Porque lo bueno y por muy increíble que sea, he logrado llegar hasta acá sin espoilearme muy grande. O sin crearme así como que... Cosas así alucinantes del DLC. O sea, todo lo he mantenido así como un secreto. O sea, para disfrutarlo a gusto. Porque... Es normal, ¿no? Empezar a ver spoilers así de a... De a montones. ¡Uy! Pero yo me he mantenido ahí como que... A la segura, ¿no? Bien. Por aquí no puedo entrar. Este está sellado. Este también está sellado. Vamos a ver qué hemos acá. Esta era de las típicas áreas donde hay un chorro de enemigos. ¡Uy! Ajá, miren. Ok. Pero ya está y no voy a poder ir. Que si veo los chistes de dónde encuentro la mamaculpa. ¡Oh, miren! Es que aquí puedo entrar. Pero también habíamos visto que el NPC este misterioso, el hermano, estaba por coro de las zarzas. Aunque no veo aquí dónde entrar. O a lo mejor ni era ese y nada más era esta visual de acá. Ah, sí, era por aquí. Coro de las zarzas. No inventes. Esto va a conectar por la manita. O sea, ¿eh? El perrillo. Con su maíz. Miren, aquí hay algo oculto. Pero está cool, está cool. Pero, bueno, también estábamos diciendo de que aquí algo interesante iba a ser que necesitaba primero las llaves de estas. Un angelito. ¡Uy! ¡Lo liberé! Juegos. Están encarcelados. ¡No! Yo quería hacer esto. Que se va todo ahí. Molesto es la Nery. ¡Uy! Se me había olvidado. Miren nada más. Miren nada más todos los espíritus que tienen agarrados. Y aquí voy a... Ah, y aquí voy a entrar por el palacio este de los cetillos. Vamos a hacer este de aquí porque está seco. Ahí está. ¡Uy! Hay mucha cosa por aquí. ¡Eso! A ver que deshacamos. Fragmento de oro. ¡Ay! Si era lo que estaba... ¡Ay! Nada más me estoy interrumpiendo a mí mismo. Que aquí lo que vamos a tener que buscar sacar... Miren. Miren, miren, miren. Era... ¿Cómo se me fue esto? Lo de barro. Si era la NPC esta. Que lo que hacía era... Como que... Bueno, estaba como... Implorando a las figuras para que le ayudaran. Y también conseguir esos fragmentos de oro. Como lo principal. Vale. ¡Uy! Miren. Y... Un nuevo retablo. Las hermanas. Vamos a verlo rápido, ¿va? Colección de figuras. ¿Pero dónde está? Aquí están. Aumenta el daño de los golpes, el aire de cualquier arma. Y vamos a ver un poquito de lore. En la penumbra del armario, las dos hermanas se aferraban una a la otra. Mientras sus cuerpos temblaban en un abrazo de miedo. El aire estaba cargado del silencio. Solo roto por el sonido de sus respiraciones entre... Ah, entrecortadas. Afuera, la presencia desconocida se movía. Sus pasos resonaban en el suelo de madera vieja del viejo orfanato. Pues... No sé bien a qué se refiere. Pero es interesante tenerlo ahí. ¡Uy! No inventes. Pero ahí no puedo pasar. Eso. Todo estaba calculado, ¿eh? No se preocupen. Yo lo había pensado por algo. Y aquí ya me atoré. Y ya me atoré. ¿Por qué te atoraste? Se preguntarán. ¿Por qué? Cuando pise eso se va a romper. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno. Aquí ya no se vamos. Se nos evó el camino en esta parte de aquí. Así que hay que seguir explorando ya por otros lados. Y aquí revisándolos de uno por uno. Válgame Dios. A ver. Aquí había espinas y aquí había espinas. Y llegamos aquí al tope con el coro de las arzas. Seguramente si subo aquí a esta manita de aquí. Voy a encontrarme. Me voy a cruzar con pared. Aquí va a haber algo que no me voy a dejar pasar. Pero no perdemos nada. Y ya no tengo magia. No, no magia. Sino el fervor este. Uy. Bueno. Lo que ocupábamos era recargarlo. Así que. Chéquense lo que vamos a hacer. ¿Cuántos de estos tenemos? Uno. Ah, ¿no teníamos varios? Bueno. Lo que vamos a hacer. Es equipar este de aquí. Viajamos a la ciudad. Y pues. Ante que no quiero guías para hacer estos. Lo que vamos a hacer. Es viajar entre los predios. Para ir recorriendo las zonas. En las cuales ya no podamos avanzar. Por X o Y razón. Dijimos que primero íbamos a revisar aquí en el coro de las arzas. A ver si podía llegar desde arriba. Aunque ya me estoy haciendo una idea. De que no va a ser así. Caray. Pero si no estoy ahí. Se me buggeó, ¿verdad? Ok. Creo que llego normal. No, no llego. A ver, un último. Uno último, quiero decir. Ay. A ver. Un último, un último. No, aquí no llegamos. Bueno, está bien. Eso de ahí. ¿Qué animación tenía? Porque se rompía. Es una habilidad que tengo que sacar. Así que por aquí no. Me suena a lo mejor que desde acá la voy a obtener. ¿Quién sabe? Puede ser, puede ser. Pero pues más que nada aquí como ya no se vamos. Va a ser eso. Ir corroborando las zonas de uno en uno. Donde esté el mapa como abierto para explorar. Porque ahí debe de haber algo. Algo que nos saltamos. Bueno, aquí es donde está Arroba el Alba. Pero pues ya tenemos acceso desde este otro lado. Ah, ¿esto también va a conectar con el coro de las arzas? Hijos, es un mouser. Y aquí cometí un error. ¿Por qué cometí un error? Porque creo que estaba en otra ubicación. Me pude ir por otro lado. Así que vamos a regresar. Dirán, ¿cómo que por otra ubicación? Sí, o sea, regresamos aquí. Aquí me fui por abajo y creo que pude ir por arriba. Lo tomé muy personal pasarme esa parte. Uy. Espero no tener que liberar todos esos. Lo hacemos... ¡Ay, su madre! Lo hacemos... Según yo nunca ha sido de obtener eso. Bueno, de esa manera. Así que no creo que realmente tenga que liberar a esos. Ah, yo quería verme cool esquivando eso y de todos modos me agarraron. A ver. Así que... Según yo, aquí no debería estar cerrado. O bueno, sí. Pero me debería dejar pasar. ¡Uy! ¡Excelente! ¡Claro que sí! ¡Ay! Ok. ¡Ja, ja! ¿Qué onda con el mal de ojo este que me echa? ¡Hijo de su madre! Está bien. Está bien. Por aquí voy a ocupar esto, pero... Ahí puedo pasar. Y sí se va a hacer ir desbloqueando zonas. ¡Ah! ¡Miren! ¡Ey, vientos! ¡Vámonos! ¿Habrán agregado esto en todas las salas? ¿Estas animaciones? ¿Donde agarras un objeto o solo aquí? Y ya obtenemos para caminar por aquí, ¿no? Paso quebrado. Eso. Una habilidad obtenida. Ahora los pasos de penitente son más livianos. Con esta habilidad, las plataformas de cristal soportan el peso del penitente durante unos segundos antes de quedarse... Antes de quebrarse cuando camine sobre ellas, permitiendo alcanzar lugares previamente inaccesibles. ¡Eso! A ver. Gracias a Dios. Por un momento pensé que iba a tener que... Por un momento pensé que iba a tener que liberar a todos esos animales. Para poder hacerlo. Pero, por esta vez, la suerte no sonreó. Y un amuleto del cuervo. A ver qué hace. Dice... Aumenta ligeramente la resistencia a los proyectiles. Uy. Ey. Está bastante bien. Está bastante bien. Y ahora nada. Nos queda encontrar... La mea culpa. A ver. Uy. Pero, uy. Esto está extensito, ¿eh? Está bien. Ah, y eso a lo mejor hubiera sido una finalización nueva. Está bien. Y por aquí no que había caminado. Sigue siendo el coro de las arzas, ¿verdad? Está esto que me hace mal de ojo. Hija de su madre. A ver. ¿Podré subir hasta allá? Sí. Sin problema. Pero, oye, nada más. ¿Cómo extendieron el coro de las arzas? O sea, pudieron haber metido otra zona. No es cierto. Con esta está bien. Uy. A ver. Que esto está muy revoltoso. Ok. Eso no. Se me olvidó que atravesaba. Nada. Tengo que salir de aquí. Uy. Si salgo de su campo de división, ya no me hace nada. Voy. Vámonos, 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 vámonos. Eso. A ver. Uf. A ver. A ver. Hay que estar tranquilos. Ya bloqueamos otro cachito de mapa y otro fragmento de oro. Ahí vamos. Mucho ítem en este capítulo. ¡Ay! Y excelente. Por donde antes no podíamos pasar. De a poco, de a poco. Aquí ya no hay más zonas para pasar. Así que. Y acá tampoco. Así que. Ya completamos esa parte que conecta toda esta zona. Va a ser un poco frustrante. Correr todo eso para atrás. Pero. A ver. Es que este es. Miren. Válgame, Dios. Nuevo enemigo. Y le ponen la finalización de los de siempre. Eso es un maíz. Ahí se me olvidó. Bueno, no se me olvidó. Sino que no lo había visto. A ver. Ay, válgame, Dios. Otro camino que ya vimos que no podemos atravesar por el momento. Pero está bien. Está bastante bien. Ok, aquí no llego. Aquí lo que voy a tener que hacer es esto. Ay, tenía que ser. Ok. Ok. Pensé que iba a estar más complejillo, eh. ¿Por qué? Exactamente digo eso. ¿Por qué? Yo solito me quemo. A ver ahí. Ahí no. Y llego. Esto es cuestión de tener técnica. Técnica para tantear bien el salto. Y tampoco tardarme. Hago esto aquí. Y nada más va a hacer pasar esto. Eso. Cante Yondo de corazón. No vi. Contaminado. Invoca alrededor del penitente una obra de miasma que daña todo lo que toca. Ya para abajo, ¿no? Uy. Me había olvidado que había para abajo. ¡Ay, una manita! No me reconforta mucho, pero al menos ya exploré esta parte de aquí. Y ahora desde esta manita. Nos vamos a esta manita. Y ya cortan el recorrido. Seguramente ahorita me van a torcer. ¿Por qué no tengo tanta vida? Pero como me faltó explorar eso. Vamos a bajar por aquí. Aunque ya con esto me puedo ir a los... A seguir recorriendo los caminos de abajo. Uy. Izquierda, derecha. Izquierda. Y me fui por la izquierda, ¿sí vieron? Qué rebelde. ¡No! Que ahorita vemos eso. Ahorita vemos esto también. ¡Uy! ¡Peren! ¡Madre! Aquí van a torcer. Así intento ser positivo, pero es que... ¡Uy! ¡Ey! ¿Sí vieron cómo sobreviví? Estuvo asombroso. Ok. Una última cosa. Voy a entrar a explorar esta parte de aquí. A ver qué hay. Y... Ahí terminamos el capítulo. Para no excedernos tantote de... Del límite de tiempo. Bueno, no límite, pero... Sí del margen al que estamos tan acostumbrados. Por aquí no podía ir. Mira nada más. Nos regresamos, ¿no? Vamos a regresarnos. Esto es aquí. Viajar a la ciudad. Y de aquí vamos a agarrar... ¿A dónde agarramos? Vamos a dejarlo acá otra vez. Mira, no. Mejor a explorar a otros lados. No, es que yo tengo una sensación muy grande de que... Ah, pero ahí no puedo ir. Por acá tampoco. Y por acá tampoco. De que tengo la sensación muy grande de que voy a seguir explorando el coro de las zarzas. Porque, a ver. Todavía puedo ir por aquí. Acá no recuerdo si podía ir aquí en el... En el... Bajos suelos. Pero acá... Esto yo creo que es hasta el final. La Santa Vigía. Pero sí tengo que ir encontrando... A la dama esta de cera. Así que por aquí igual dejé zonas donde no... No pasé por esos pasos quebradizos. Por lo que... Infiero. Por ahí voy a tener que pasar. Para explorar. Aunque ese vato. El hermano este. Vimos que estaba en el coro de zarzas. Así que por aquí iba a andar. O antes tendría que desbloquear la mea culpa. Es lo que no sé. Pero eso lo iremos viendo en los siguientes capítulos del DLC. Igual no sé qué tanto me quede por el DLC. Y según yo me queda todavía un ratillo. Me ha de quedar un ratillo. Sí, yo siento que sí me queda un rato todavía. Un rato larguillo más o menos. A lo mejor para tres capítulos y edad. Tres, cuatro capítulos y edad. Pero pues nos estaríamos viendo. Solo que por hoy ya terminamos. Y espero que el capítulo de hoy les haya gustado. Algo un poco más corto a comparación de los últimos capítulos que hemos estado teniendo de la serie. Pero pues es que también es un momento de tranquilidad. Empezamos luego luego con un jefe. Así que hay que irnos más despacio. Pero espero que el capítulo de hoy les haya gustado. Ya saben que de ser así recuerden dejar un muy buen me gusta. Y compartan con sus amigos. Porque ayuda muchísimo a seguir creciendo como comunidad. Ya saben mis redes sociales aparecen en la descripción. Por si es que gustan seguirme. Y por último pero no menos importante. Recuerden que si no quieren perderse ninguno de estos capítulos que estamos subiendo del DLC. Así como otros videos referentes a blasfemos y a los videojuegos en general. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Que es gratis. Y sin nada más que decir. Nos vemos la próxima. Y adiós. Chao. Aunque no les miento. Tengo ganas de ir explorando un poquillo. Porque creo que aquí era donde está eso de los pasos. Yo creo que aquí vamos a empezar el siguiente capítulo. Sí, yo creo. Yo creo. It's forced to get over. Vamos ver. ¡Gracias!